Ante la constante y activa promoción que realiza el gobierno de Quintana Roo, el repunte en los indicadores turísticos se ha mantenido en los destinos del estado en lo que va de 2020 y se mantendrá hasta que concluya el próximo 20 de marzo la temporada invernal y empiece el periodo de Semana Santa para el que, según datos de reservaciones, continuará la tendencia al alza el número de visitantes de ocupación hotelera. En su último reporte, el Grupo Aeroportuario del Sureste registró en el Aeropuerto Internacional de Cancún el segundo de mayor tráfico en el país, un importante crecimiento en el número global de pasajeros al pasar de 2.187.866 en enero de 2019 a 2.277.114 en enero de 2020, lo que representa un aumento de 4.1%. De acuerdo a ese porcentaje, el número de visitantes internacionales aumentó 3.9% al pasar de 1.513.106 en 2019 a 1.572.774 en el mismo mes de este año. En cuanto al tráfico doméstico, aumentó de 674.760 pasajeros en enero de 2019 a 704.340 el mes pasado, lo que representa un alza de 4.4%. Según las estadísticas del sector, 7 de cada 10 pasajeros que arribaron al aeropuerto de Cancún son internacionales, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, mercados en los que las autoridades estatales proyectan una importante recuperación durante el año. Para tal fin, el gobierno de Quintana Roo, a través del Consejo de Promoción Turística Estatal, lanzó fuertes campañas en Estados Unidos, donde también ha organizado viajes de familiarización con turoperadores, se han reunido con empresarios y autoridades y han difundido la marca Caribe Mexicano, que comprende a todos los destinos del estado en las principales publicaciones y medios de aquel país. El resultado de ese esfuerzo, sostenido con recursos propios del gobierno estatal después de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México en enero de 2019, ha permitido que durante los primeros dos fines de semana de febrero, el mismo aeropuerto internacional superara las más de 500 operaciones, principalmente en vuelos internacionales, como efecto de la ocupación hotelera en Cancún, Puerto Morelos y la Riviera Maya, promedia hasta el momento un 86% y, según los libros de reservaciones, podría subir al 90% en la próxima temporada de Semana Santa del 5 al 11 de abril. Para el resto de la temporada de invierno, que concluirá el 20 de marzo próximo, la ocupación está garantizada. ¡Gracias!